DJ Pedro Rodríguez, Kiki Bro, Misha, Sisti Ho, dándote lo que tú pides, vamos, vamos, como el bojero, esta noche me voy a emborrachar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar, let's go. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar, que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Que si te va, quiero que sepa que esta vez no voy a llorar. Yo siempre te quise, tú sé que te hice Pa' que estás a la altura de que cicatrices Sé que tú me hablas, sé que tú dices Te hagan que lo hice Estás molido de matarte El amor que yo te vine Lo malito es que estás y te va Quiero que sepa que estás en la guay, guay Que si te va Quiero que sepa que estás en la guay, guay Que si te va Quiero que sepa que estás en la guay, guay Que si te va Quiero que sepa que estás en la guay, guay Mueve, mueve, mueve Ahora mi corazón es internacional Ay, mira aquí en fina que lo que traigo no tiene fina Oh, 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 vamos Agua Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video